Al montarbo Y vamos a invitar a todos a la pista Así es que, órale muchachos, órale Vamos a agarrarlo parejita, vamos a bailar Chao, chica Chao, chica Como se llama la madre del tofo 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 Topota madre A todas las personas que están chiflando y mentando madres Se les informa que hasta que no chifle la marcha de Zacatecas Se le cambiará la música No, 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 no Uh, 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 uh Vamos Lo escucho Lo escucho Delante y detrás Arriba y abajo Delante y detrás Arriba y abajo Con alto 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 y detrás Con alto y detrás Bueno pues y como ya se los dije Este es el momento de sacar los buenos pasos Así es que si alguno de ustedes está apegado Con lo que está sucediendo con esta música Este es el momento de demostrarlo ¿Bailamos? ¡Suscríbete! 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 Es una melodía bastante agradable y bueno, así entre más pasa el tiempo, yo creo que hasta a más gente le sigue gustando. En muchos lados lo bailan de diversas maneras, lo saltan, lo hacen diferente. Vamos a ver aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver si podemos hacer algo de ruido Esto dice Come on Me escucho Me escucho El saludo especial y exclusivo es para los novios Muchas felicidades, esperamos que se sigan divirtiendo Y bueno nosotros seguimos proporcionándoles buena música, ambiente, corazón Esto es el original Montarpo Y bueno nosotros seguimos Y bueno nosotros seguimos